El último bloque de este miércoles de Gimnasia TV se pasa volando porque ya estamos con la previa a full que bueno ya juega el equipo. Ahora sí, vamos a la entrevista que le hicimos a un profe muy especial del club, se lo hicimos la semana pasada con Chester, no queríamos que se las pierdan así que vamos ahora con eso. Ya estamos de vuelta en este miércoles de Gimnasia TV, un nuevo invitado Chester. Sí, entrenador, nos gustan los entrenadores. Nos encanta. Vino el año pasado por primera vez a la ciudad a integrar el cuerpo técnico de entrenadores para el viaje formativo, se quedó junto con su mujer, con su hijo Juanpi y bueno está recorriendo el segundo año en la institución coordinando cada una de las categorías y las ramas, tanto masculina como femenina. La ovación es de la señorita Mercedita Rojo, yo lo presento. Muy buen aplauso, bienvenido. Juan Cruz, de un aseo en Charota, Chaco, del norte argentino en la Patagonia. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches Marcia, a vos, a Mechi y a toda la audiencia. Desde ya agradecido por la invitación al programa. Sí, de una punta a la otra del país, desde mi ciudad natal de Charota, en el Chaco, a aquí, a Comodoro Rivadavia, que también nos ha acogido a mí y a mi familia y que hoy nos permite tener una fuente laboral importante en una de las instituciones más grandes del país. Anduviste por varios lados, pero siempre por el norte. ¿Cómo surge la posibilidad de venirte a la Patagonia y a Gimnasia? Tuve la suerte, ya por el año 2011, de conocerlo a Nicolás Casalanguida por medio de Ariel Rearte. Yo siempre digo que Ariel fue como la persona que más me formó como entrenador en todos los años que llevo en esta hermosa profesión. Y cuando Ariel se va a trabajar a regatas con Nico en el cuerpo técnico profesional, en esto de ir a ver constantemente los trabajos de liga y cómo entrenaba el equipo profesional, pude conocerlo a Nicolás y a partir de ahí se formó un vínculo que me permitió a mí acercarme a él y que me ha dado la oportunidad de trabajar en muchos aspectos, tanto en los campos que él ha realizado con su marca profesional, como en la posibilidad de haberme llevado como entrenador invitado a una selección argentina 19 allá por el año 2013. Y a partir de verme laburar en varios clubes de corriente, ha conocido Nico mi perfil profesional y mi calidad de persona y fue la persona que me recomendó aquí en gimnasia para poder venir ya la temporada pasada a trabajar en categorías formativas. Juan, ¿cómo planifican lo que queda del año con el tema del temporal? Se jugó poca actividad, pero ¿cómo planifican el local, la liga provincial, la posibilidad de clasificar a los campeonatos argentinos de clubes y también que crezcan los chicos de mini y que las chicas también puedan tener un buen año? La realidad es que es un trabajo arduo, pero tenemos un cuerpo técnico comprometido que trabaja constantemente en poder llevar adelante todos los objetivos que nos planteamos, tanto desde el punto de vista estructural, poder darle la estructura a todo lo que realmente merece para poder seguir creciendo, como desde el punto de vista social y deportivo para cada uno de los chicos y las diferentes camadas. Gimnasia tiene un plantel profesional de liga que tiene un horario central de entrenamiento en la cancha principal que tiene que ser así y entendemos qué es lo que corresponde y estamos todos convencidos de que es así, pero también tenemos la suerte de tener un estadio auxiliar que muy pocos clubes lo tienen y eso no permite distribuir la carga horaria en las dos canchas todo el tiempo. Entonces, en un trabajo que tiene que ver con una buena ingeniería en cuanto a los horarios y la distribución de las camadas, podemos entrenar de la manera que queremos y apuntar a poder competir de la mejor manera en lo que tiene que ver con las categorías competitivas, pero también a generar un trabajo de desarrollo en lo que tiene que ver con las categorías de formación más bajas. En cuanto a las categorías competitivas, venimos haciendo un trabajo de concientización en cuanto a lo que tiene que ver con que los chicos empiecen a entrenar cada vez más fuerte en el buen sentido de la palabra, comprometerlos con entrenar no solo en el horario de entrenamiento de sus categorías, sino con lo que nosotros llamamos el entrenamiento invisible, horario de fundamentos individuales, horario de trabajo de la mecánica del lanzamiento, del rango de lanzamiento, mejorar la efectividad y los trabajos que tienen que ver con la parte física de poder participar cada vez de manera más activa con Claudio, que la verdad nos permite dar un salto de calidad. A partir de ahí, la competencia. A partir de prepararnos, de entrenarnos, de mejorar, desde lo colectivo primero y a partir de ahí las capacidades individuales de cada uno de los chicos. En el torneo provincial de clubes se van jugando ocho fechas en las cuales gimnasia, tanto en la categoría U13 como U15, viene teniendo una performance muy importante, ganando los ocho partidos. A mí no me gusta hablar muchas veces de los resultados deportivos como un parámetro del trabajo que se realiza. Pero de acuerdo a tu pregunta, hace falta especificarlo y me parece que es justo también. Tanto U13 como U15 van primeros, han ganado todos los juegos que han jugado. La categoría U17 ha perdido un solo juego en ocho y también va compitiendo de manera efectiva en el torneo provincial. Y en el asociativo estamos llevando adelante las primeras fechas, teniendo en cuenta que el temporal hizo un parate de tres semanas, casi un mes. Donde gimnasia está teniendo también una buena performance y donde la categoría mayor, que es la primera división local y la categoría U23, hemos decidido dar un paso adelante poniendo a muchos chicos jóvenes. Si bien van rotando, no juegan todo el tiempo todos, hemos hecho debutar ya siete u ocho chicos de categoría U17, en los cuales empezamos a ver a algunos chicos con muchas condiciones a futuro y queremos darle la oportunidad de ver si podemos proyectarlos para que en algún momento alguno pueda pertenecer al plantel profesional del club. Qué bueno tener a este tipo de invitados que hablan y analizan todo. Juan, un gustazo, la verdad que nos gusta que todos vengan por aquí. La exclusividad tuvo a Barbosa, que era por contrato, tenía que venir primero él. Porque había estado hace más años, diez años en el club, tenía que venir primero. Creo que se lo merece, Emiliano es un entrenador que hace muchos años trabaja en el club y yo siempre destaco que cuando una persona está en un mismo lugar, sobre todo en una institución tan grande, es porque algo hace bien. Entonces siempre lo hablo con él, tengo una relación afectiva importante, muchas veces hasta en esto de la confianza nos cargamos un poco y le hago algunos chistes, pero siempre desde el respeto y el cariño. Y creo que es un entrenador que va a seguir creciendo. Trataremos de ayudarlo en esa faz, porque es un entrenador joven. Si bien yo también soy un entrenador joven, por ahí he transcurrido en categoría formativa y en el ámbito también profesional muchos años. Tengo la suerte de trabajar en el plantel de Liga Nacional y de TNA. Entonces me ha tocado vivir experiencias por ahí un poquito más fuertes. Siempre hablo con él y trato de que tengamos un feedback bastante importante, porque él tiene dentro de la institución un montón de años que me permiten a mí saber muchas cosas que se necesitan para poder llevar un laburo coordinado y bien hecho dentro de la institución. Sí, laburando. Y la verdad que nos alegra que más gente venga a poblar la Patagonia. Desde ya, gracias a ustedes por la invitación. Quiero agradecer a mi familia, que muchas veces me olvido de hacerlo. Y bueno, hoy en esta oportunidad quiero hacerlo porque es importante la contención que uno tiene desde la casa para poder realizar este tipo de trabajo. Tanto la familia de Noelia en Saladas Corrientes, como mi familia en El Chaco. Y bueno, hay Noelia y Juan Pablo acá en la ciudad que son los que me sostienen porque esta profesión es muy linda, pero también tiene su momento duro donde uno necesita sostenerse de alguien para poder continuar adelante. Bueno, Juan, un placer. Lo hicimos muy bien, Noelia. Tengo que ir un día a comer las pizzas de Noelia y los postres de Noelia. Nosotros siempre nominamos a todos para que nos hagan comida. Sí, sí, sí. Tenemos que ir un día. No, tenemos que entrar en la pantalla. No voy a contar la anécdota de Juan en mi casa porque no queda bien. La vamos a dejar para la próxima. Exactamente. Te parece, Juan, un placer haberte tenido acá en Gimnasia TV. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Gracias a ustedes. Un placer es mío. Bueno. Bueno, se nos va de vuelta. Está otro invitado más volando. Así que vamos a cerrar este bloque. Gracias por haberte prendido este miércoles de Gimnasia TV. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!